La pelea es con ella, en realidad de Liu Fang Wu, 14.750. Y aquí está ya la sueca, Aida Gustafsson. Gustafsson, desafortunadamente en este cachof, queda muy cerca de la barra. Esto obviamente hace que no puede estirar completamente bien los brazos. Y pues esto hace que tenga una caída más. Aquí podemos ver la repetición. Lo liga directamente desde la entrada. Aquí retoma su ejercicio. Así termina la competidora sueca, Aida Gustafsson, desafortunadamente a la hora de entrar ahí a su ejercicio en las barras asimétricas, a la hora de realizar un cachof, se cae. Pero alcanza a retomar muy bien su ejercicio, no pierde la concentración y tiene una extraordinaria línea de piernas. Liga perfectamente bien ahí sus ejercicios. Termina con un múltiple plantándolo muy bien. Aquí el enlace a la barra inferior lo liga con la alemana parado de manos. Aquí realiza un gigante y prepara prácticamente su salida. Aquí hay una repetición del movimiento extraño. Aida Gustafsson, la que vimos hace un año.